Evidentemente, vamos a irnos aquí. Vamos a hacer algunas partes porque al principio a lo mejor no nos interesa, es mejor el final. Podéis observar que el círculo está a la mayor velocidad de respuesta posible. Espero que esto sea lo más concreto que os puedo enseñar. Y en este caso... Voy a ir a enseñaros poco a poco, no voy a hacerlo todo, pero quiero que veáis cómo hago yo esto. Mientras estoy... Pasándomelo. Podéis ver que en congre hago excepciones y miro a veces partes de la decoración, miro orbes o miro pinchos muy en concreto. Y aquí más o menos esto sería algo así. Y aquí más o menos esto sería algo así. Y aquí más o menos esto sería algo así. Y aquí más o menos esto sería algo así. Y aquí más o menos esto sería algo así. Y aquí más o menos esto sería algo así. Y aquí más o menos esto sería algo así. Y aquí más o menos esto sería algo así. Y aquí más o menos esto sería algo así. Y aquí más o menos esto sería algo así. Y aquí más o menos esto sería algo así. Y aquí más o menos esto sería algo así. Y aquí más o menos esto sería algo así. Y aquí más o menos esto sería algo así. Gracias.